Un par de hits, man nigga, yo no pierdo el control El asado, tu discreet, el esquina, el olor Nadie puede contarlo como yo Tengo la experiencia necesaria y el conocimiento Un par de hits, man nigga, yo no pierdo el control El asado, tu discreet, el esquina, el olor Nadie puede contarlo como yo Tengo la experiencia necesaria y el conocimiento No fue alternativa, fue marxativa Solo disfruté, se convirtió en este estilo de vida Fuera del confort, fuera de la opinión Dentro de todo lo que enseñe y que te hace mejor Figurando el placer de los mortales El golpe del dolor y las ansias que son iguales a creer O a no saber, a no querer detener el humo de tu piel Un par de hits, man nigga, yo no pierdo el control El asado, tu discreet, el esquina, el olor Nadie puede contarlo como yo Tengo la experiencia necesaria y el conocimiento Un par de hits, man nigga, yo no pierdo el control El asado, tu discreet, el esquina, el olor Nadie puede contarlo como yo Tengo la experiencia necesaria y el conocimiento THC, nigga, 24, on the clock Don't get snappy, bitch, marijuana, she's my top Smoking everywhere, 187, death drop Dan enamorado, magica, mi yerba Fuck the fame, nigga, yo solo quiero fumar Roll the shit, nigga, ese curo el lugar Pass the shit, fuck it, es tiempo de pular Con tu dulce aroma, oh my shit, it's so hot Un par de hits, man nigga, yo no pierdo el control El asado, tu discreet, el esquina, el olor Nadie puede contarlo como yo Tengo la experiencia necesaria y el conocimiento Un par de hits, man nigga, yo no pierdo el control El asado, tu discreet, el esquina, el olor Nadie puede contarlo como yo Tengo la experiencia necesaria y el conocimiento